Si te haces a Messi y Toti legal en el Player Pick 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy arranca la promoción de Make Your Mark para Festival of Football y el primer SBC de viernes, la primer carta en SBC con cuádruple playstyle, es este Xavi Simons. Carta que al inicio de la temporada tuvo una carta de Rule Breakers, bastante balarda en mi opinión, no valía la pena hacer el SBC y era carito. En esta ocasión les puedo decirlo de una vez que vale mucho la pena hacer el SBC, es muy pero muy bueno este Xavi Simons, me parece una carta muy disfrutable y que para lo que te ofrece, la verdad es que el precio no me parece tan malo. ¿Qué nos ofrece este Xavi Simons Make Your Mark de 95? Unos 39 de estatura con tipo de cuerpo que debería ser un Averashanlin. Es un tipo de cuerpo Averashanlin, ¿correcto? Warcraft se le va elevado con 5 estrellas, 4 estrellas tipo aceleración, mayormente explosiva, juega las dos bandas y juega como MCO y estadísticamente que nos ofrece este Xavi Simons. Ritmo prácticamente perfecto con playstyle de Veloz que en la cancha, muy bien se le notan a este Simons. Regate espectacular con ágil a balance, muy 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 altos, reacciones con postura en doble 91 que no es tan mal, eso sí. Ahí hay un espacio de mejora para este Simons a estas alturas del juego. Definición casi perfecta, posicionamiento ofensivo top y buena potencia tiro. Y muy pero muy buena distribución para este Simons destacar el 93 de pase largo que a estas alturas del juego es lo que suele faltar en distribución en las cartas. Defensivamente muy equilibrado y físicamente destacar ese doble 98 en stamina y en agresía, sobre todo el de agresía que yo en esta ocasión se lo noté muy bien. Playstyles para este Xavi Simons, 4 playstyle plus que a ver, técnico Veloz y Balón Parado está súper bien, están muy top. Trivela está meh, pero al menos no es un elegante chicos. El resto de playstyles es un tiro bombeado, tiki taka whip pass, primer toque elegante y paso Veloz. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Simons. Y bueno gente, ¿qué opino de este Xavi Simons? Make your mark de 95. Hermanos, yo ahora estaba más hypeado por Garnacho, porque Garnacho también está filtrado, probablemente sea el SBC el día de mañana. Y pre-hora de contenido, me entero de que Xavi Simons iba a ser el SBC el día de hoy. No les voy a negar que mi nivel de hype no era tan alto con Xavi Simons. La carta Team of the Season no la probé, la verdad, no la he probado el día de hoy, pero no era una carta que me diera muchas ganas de probar. Y la carta Rule Breakers me pareció flojita, la verdad. Entonces el nivel de hype está un poquito bajo con este Simons, hasta que veo lo que hicieron con la carta, los playstyles, el precio. Y la verdad que no solamente me gustó en el concepto y me llamó mucho más la atención. Que también hay que decir algo chicos, hoy jugué la jornada con los ingleses. Y a este Simons no lo pude probar hasta terminar el putísimo FUT Champions. Entonces, pues sí, ya estaba cansadón, pero aún así tenía ganas de probar la cartita, porque la cartita está muy bien. Y afortunadamente les puedo decir que este Xavi Simons considero que es un muy buen SBC chicos. Muy pero muy buen SBC. No sé si llegaría al grado de decir que este Xavi Simons me parece un SBC obligatorio, como en el caso de Barcola. Pero en este momento me gusta más Xavi Simons que Barcola. Y si bien el precio no es el precio que tiene Barcola, tampoco está tan mal chicos, 350k, por lo que te va a ofrecer este Simons. ¿Qué me gustó de esta carta? Primero empezar con el regate, porque las reacciones y la compostura de este Simons no son malas, pero tampoco son Ghost Tear para estas alturas del juego. Y la verdad es que esta carta se gira muy bien chicos. En líneas generales se siente muy responsivo. O sea, no creo que sea necesario utilizar un Marksman con este Simons. Lo puedes hacer si quieres, no creo que esté mal la decisión, pero no lo veo como algo 100% necesario con esta carta. Se gira hermoso y es responsivo. El ritmo hermanos, espectacular. De verdad chicos, pareciera como un ritmo de 98, 99. No, o sea te explota muy bien la banda. Es muy rápido chicos, muy pero muy rápido. El veloz y el paso de los base que creo que tiene, se le notan muy bien. Sobre todo el veloz de este Xavi Simons. La definición es algo en lo que yo creo que este Xavi Simons es mejor que Barcola. Y al final del día es la razón por la cual, de manera personal, prefiero un poco más a Simons en este momento. Está muy trabajada chicos, muy pero muy trabajada la definición de este Simons. Yo sí le noté muy bien el 97 de definición, si les soy sincero. También le noté muy bien el posicionamiento. De hecho lo noté un poco mejor de lo que sugiere la carta. Y la potencia tiro, la noté muy fresca. Creo que lo probé con básico chicos. Es el estilo de química según yo, que está en la intro de este Simons. El técnico está muy bueno. Bueno, el play está al de balón parado, yo no le saqué mucho provecho. Al de Trivela, sí, por ahí metí un gol de larga distancia de Trivela con este Simons. Defensivamente chicos, yo no lo usé de MC. Pero sí puedo verme recomendándolo de MC muy ofensivo en algunos casos. Ya saben que no es mi perfil de MC. Yo, por lo general, me gusta tener dos box to box. Pero sí lo puedo hacer bien de MC. Y algo que me gustó mucho de este Simons es que como carta ofensiva que presione, presiona muy bien hermanos. El tackle es muy bueno. El posicionamiento a la hora de presionar tras pérdidas es muy bueno. La agresividad con y sin balón. O sea, en ataque y en defensa la agresividad de este Xavi Simons también me parece muy pero muy buena. Es una carta que por lo general suele tener una agresividad alta. Recuerdo la carta Tots de la temporada pasada tenía la agresividad alta pero no se le notaba tanto. Esta carta yo la sentí muy distinto ahí. Físicamente la anoté muy superior a aquella carta Team of the Season. Y la carta Rule Breaker si no mal recuerdo. Distribución. Me hubiera gustado que tuviera un pase balístico, un pase al espacio base. No los tiene. Pero aún así sin tener estos play styles el balón lo pasa muy bien este Simons. Por ahí no hay absolutamente ningún problema con esta carta. Es una carta de mucha calidad chicos. Yo tenía el miedo de que llegara a ser un poco genérico. No lo es. Si te llama la atención yo me lo haría. Sin problemas chicos. Es muy pero muy bueno por la banda. Incluso se puede usar como un MC si es que lo quieres forzar ahí. Si ya tienes hecho un barcola y tienes presupuesto limitado y todo eso. No te voy a decir que es obligatorio. Pero sí te puedo decir que es una carta que disfrute muchísimo hermanos. Una muy grata sorpresa. A ver que tiene preparado y ahí con Garnacho. Ojalá lo hagan bien. Pero bien chicos muy pero muy autorizado este Xavi Simons. Una carta muy disfrutable. Y bueno gente conclusiones finales de este Xavi Simons Make Your Mark de 95. Hermanos disfruté muchísimo esta carta. De verdad eh. Mucho mucho mucho. Me parece un extremo de mucha calidad. O sea está muy bien trabajado en ritmo. Está súper bien trabajado en el regate. Se gira muy bien que era uno de mis miedos con este Simons. Es una carta que físicamente lo hace muy bien. Te puede defender si quieres hacerlo. Yo de MC no lo voy a utilizar. Pero sí me veo diciendo bueno está bien. Si la quieres forzar y quieres un MC muy ofensivo adelante. Y en definición me parece que es una carta muy trabajada chicos. Está muy bien. No se siente genérico. No es ese típico stat de definición. Que de vez en cuando te puede vender. El Trivela está muy bien. La distribución es espectacular. Podría ser todavía mejor si tuviera un playstyle de pase diferente. Sí. No lo tiene. Pero aún así la distribución sigue siendo muy muy buena con este Simons. Y el precio no es tan malo. No me parece un obligatorio como en Barcola. Pero me parece un muy buen SBC. O sea es un SBC que me gustó mucho. Es un SBC con el cual honestamente no tengo problema con su precio. Rendimiento de 94.95. Estoy ahí chicos. No sé. Me parece una carta especial. Yo sí les digo. No la más especial. No una cambia plantillas. Pero me parece muy pero muy bueno. Y le pongo un calidad precio de 79. Tierlist para este Xavi Simons. De extremo me pareció mucho mejor que Álvarez. Me pareció ligeramente superior a Barcola por la definición principalmente. No me pareció a nivel Dembélé. Dembélé es mejor que Simons chicos. La verdad. Sigue siendo el mejor extremo que tengo en mi equipo. Casi casi. Un torno al niño. Puede que Dembélé sea un poco mejor. La mejor manera de escribir a este Xavi Simons. Make your mark de 95. Me parece muy sencilla hermanos. Gran SBC en mi opinión. No un obligatorio. Pero un gran SBC por 350. Que es una carta que es muy fluida. Es una carta que es muy rápida. Es una carta que está súper bien trabajada. En definición y distribución. Si eres fan del player. Si lo quieres hacer porque te gustaría tener los links holandeses. O porque crees que la carta pueda quedar muy bien. Y te gustan los cuatro play styles. Yo te lo puedo autorizar mucho. No te diría que es obligatorio. Pero si tienes ganas de hacértelo. La verdad es que me parece un SBC muy recomendado. Porque va muy pero muy bien. Por el video distría todo. Y nos vemos en el próximo video.